Ejidadarios de Bonfil venció por pizarra de 8 carreras por 3, a la novena de Astra en las acciones correspondientes a la categoría 13-14 años de la Liga de Béisbol Infantil y Juvenil Vinicio Castilla, disputado sobre el diamante del Betito Ávila. Tras cimo de 6 anotaciones en la parte alta del tercer inning realizadas por los mejores niños al VAT, José Herrera que se fue de 4-2 con 2 anotaciones, Fernando Burubén que pegó de 2-1 e Israel Martínez quien también registró en el plato de 2-1, además de haber producido 2 anotaciones, encaminó a los bonfileños a derrotar a los dirigidos por Faustino Cárdenas quienes cargaron con la derrota en casa. Los locales intentaron remontar pero no lograron destacar con la Majagua al hacer solo una anotación en el cierre de la primera entrada y una más en el tercer rollo. El pitcher ganador fue Alex Pérez que elaboró por espacio de 4 entradas en las que admitió 3 carreras y 2 hits a cambio de 2 chocolates y un golpe, mientras que el descalabro fue para Sergio Rivero que lanzó 2 innings de 6 anotaciones, mismo número de indiscutibles 4 bases por bolas y 4 ponchados, siendo relevado por Ramsés Díaz que trabajó 5 entradas de 2 carreras, 3 hits y 6 ponches. La información de la Liga de Béisbol Vinicio Castilla para Notivision Deportes.